Máscara Año 2000 Junior Omar Flores, también conocido como Omar Reyes, fue un elemento muy importante en la arena en Aucalpan y tuvo un buen cartel en otras plazas independientes. Llegó a AAA como parte de la facción de El Consejo, una de las más memorables de la historia de la empresa. A pesar de que nunca perteneció al CMLL, hizo una buena labor en el grupo, hasta que se enfrascó en un pique con Dr. Wagner Junior, que lo llevó a perder la máscara, el 5 de agosto de 2012, en Triple Manía 20. Poco después se terminó el concepto de El Consejo y poco a poco, Máscara Año 2000 Junior desapareció de las carteleras de la 3 veces estelar. En meses recientes, Omar fue desconocido por Máscara Año 2000 Señor, quien lo despojó del nombre y negó todo parentesco o relación con él. En la actualidad, aunque tiene el nombre de Capo Mayor y oficialmente no se ha retirado, ha ido desapareciendo.